David Faitelson apenas tiene unas horas que dejó de laborar con ESPN para anunciar su paso a Televisa y ya en redes sociales lo han tundido con sus recientes declaraciones donde se le ve alabando a un jugador del Club América lo que rápidamente generó que se comenzara a decir que ya era uno más de los porristas del equipo y que comenzó a hablar bien del equipo. Y todo ello gracias a Christian Martinelli. El actual narrador de TV Azteca aprovechó que su excompañero ahora pasará a laborar con su acérrimo rival en la televisión para mandarle un mensaje insinuando que muy rápido cambió su percepción de las águilas y todo, luego de reconocer la labor de Henry Martin a quien describió como un gran jugador. Henry Martin es un fuera de serie. Mete goles, es generoso con el compañero, no es envidioso y deja hasta la última gota de sudor en la cancha. Muy bien, Henry Martin, cada día eres más, capitán, de la América, se lee en la publicación. Minutos más tarde, Martin, quien desde siempre ha dicho que no quiere tener nada que ver con Televisa, aprovechó el momento para insinuar que David Fechausen ya se había convertido en adulador de las águilas con el mensaje. Ya tan rápido, lo que desató la reacción de más usuarios que no pararon de reclamarle la decisión de cambiar de empresa y ahora posiblemente de su idea antiamericanista. Asimismo, Faitelson cedió el tiempo de responderle a Martin Oli a quien le aseguró que no puede poner en duda sus ideales. ¿No te gusta Henry Martin? A mí sí. No te equivoques, Martin Oli. Soy y seré el mismo que conociste en la redacción trabajando de forma honesta y leal. Y no pienso cambiar. Guárdate las insinuaciones y el doble sentido para otros. No para mí y sentenció.